¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva partida de Call of Duty. Pues bueno, me dieron que por qué no subo videos, por qué no hago directos y la verdad que no encontraba una motivación en algún juego que me motivara a seguir jugando, pero... Descansé alrededor de uno, un mes, dos meses de jugar Call of Duty. Casi ya no he jugado y esta es la primera partida que toco después de casi un mes y medio, por ahí. Y pues me saqué esta partida, así que vale la pena verla. No tenía intención de grabarla, pero la verdad que salió. Y si todo sale como lo previsto, esta tarde estaré jugando. Porque también otro de los factores que influyen en que no juegue más es las lobbies. Como saben, en las lobbies están mal equipados los equipos y si no te sacas una partida como esta, básicamente no ganas. Otra cosa también es que si me ven en el momento del gameplay, que me quedo parado mucho tiempo viendo lugares es porque me estoy volviendo a acostumbrar. Además, están viendo que mi nivel está un poco bajo de lo que yo sabía jugar antes. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado, si todo va bien, esta tarde habrás directo. Yo les subiré un video informando si es que lo voy a hacer en otra plataforma o si lo hago en YouTube, pues ya lo verán. Pues bueno chicos, nos vemos esta tarde. Espero que dejen su like, se suscriban. Hasta el siguiente video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!